¡Oiga! 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 ¿Está con su hilo? ¿Entonces dónde pisa? ¡Oiga! ¡Por favor, un taxi para San José con la calle Suiza! ¡Oiga, por favor! ¡Señorita Marga! ¡Señorita Marga! ¡Acuda! ¡Caja 3! ¡Abuela! ¡Al final te va a gustar el avisador ese! ¡De una mierda! ¡Les estoy puteando para que se hartan de mí! ¡Yo no necesito a nadie! ¡Estoy conectada desde hace más de 43 años con la CIA! ¿Y tú qué estás leyendo? El libro de primeros auxilios de papá. ¿Que estás aprendiendo algo? De momento, poco. Solo he aprendido a hacer el boca a boca y que, al parecer, España es una unidad de destino en lo universal. ¿Cómo? Es que es una edición de cuando papá hizo la mili. Me cago en santa furfalla, madre. ¿Sabes dónde hay papel pa'l culo que me corta afeitándome? ¿Te has cortado, papá? No te preocupes, que yo sé lo que tengo que hacer. Tú matame el sofá. Y ahora relájate, que te voy a hacer el boca a boca. ¡No, pero quita de ahí mantecón! ¡No abráis, no abráis! ¡Ya abro yo! ¡Vos todos seguid haciendo el tonto! Desde luego, siempre igual. ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡Pasé! ¡Hola! ¿Es aquí donde vive Doña Jacinta? Sí, aquí es. ¿Qué pasa? Este es el enfermero, ¿no? Madre mía, que enfermeros más guapos que mandan. ¡Ja, ja! Esta, esta es Doña Jacinta. ¡Hola! ¡Dordo! Doña Jacinta, vengo de la centralita para advertirle que el avisador no es ningún juguete. ¡Ay! Si sigue usándolo para hacer bromas, se lo vamos a tener que quitar. Desde luego. No me diga que ha estado haciendo el tonto con el avisador, jugando con él, ¿no? Digamos. Así es, señora. ¿Qué pasa? Que le quede bien claro, Doña Jacinta, el avisador es solo por si está enferma o le sucede algo. Entonces, si me encuentro mal, ¿tú vas a venir a curarme? Sí, sí, sí. Este es mi turno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estoy poniendo malísima! ¡Las amígdalas! ¡Ay! ¡Las pastillas! ¡Rápido! ¡Las pastillas! ¡Las pastillas! ¡Las pastillas! Toma las pastillas. Dale, dale. Las pastillas. ¿Se encuentra usted mejor? ¿Ya está? Flojucha. Mejor pero flojucha. Ay, quédate conmigo viendo la tele mientras se me pasa. Sí, sí, eso. Quédate por si me pasa algo, pero quédate aquí, hombre. Y puedes sentarte aquí. Te hago la cena. Vemos un ratito el Oregón. Venga, quitaros vosotros pa' allá. Dejad al enfermero que se siente un ratín. Claro, come tu casa. ¡Vaya, buenorro! Que sigue el Oregón. ¡Oregón Televisión presentada!